Bueno, hay entrenador, pero te vas a dirigir al equipo desde el banquillo el domingo, ¿no? Bueno, en principio sí. Como sabéis, ya ayer el club anunció quién iba a ser el nuevo entrenador y creo que viene el sábado y bueno, a su disposición y lo que él nos indique pues es lo que haremos. Pero el partido lo estás preparando tú. Sí, sí. Nosotros llevamos toda la semana preparando el partido del Betis y bueno, ya te digo, a partir de ahí nosotros a disposición del nuevo entrenador y a darle toda la información que tenemos del Betis de cómo hemos preparado el partido y un poco pues seguir en la línea que llevamos. O sea, tampoco de aquí al domingo tampoco se puede cambiar mucho, ¿no? Si acaso alguna pincelada que le crea conveniente realizar, pero ya digo, en principio va todo encaminado a que el domingo sea así. Y un partido que tiene unos tintes diferentes. Es un partidazo para la categoría, ¿no? Así que te refieres al Betis y a uno de los equipos que mejor informe está de la competición. Claro, yo creo que se enfrentan dos grandes equipos, el Betis y el Jerez, y un partido muy atractivo. Los dos equipos tienen buen trato de balón, los dos equipos creo recordar que son los máximos gobernadores de la categoría y bueno, con grandes jugadores. Ellos tienen jugadores con proyección de primera división, pero nosotros también tendremos jugadores con muchísima calidad, con muchísima experiencia, que han jugado en categorías superiores. Y como tú bien dices, creo que va a ser un partido bonito para nosotros y para el espectador. Los dos equipos más goleadores de la liga. Y no sé, ¿un partido de estos ahí claro favorito? No, yo creo que no. Yo creo que en este tipo de partidos nosotros lo que sí tenemos claro es que vamos a ser fiel a nuestra forma de jugar, no vamos a cambiar nada, vamos a seguir en la misma línea y lo que vamos a tratar con eso es potenciar nuestras virtudes y disminuir las virtudes también, la redundancia que tiene el Betis, sabiendo que, como bien decir, que es un equipo con muchos mimbres para estar arriba, pero bueno, creo que tampoco tiene que haber favoritos. Aquí, cuando salen al campo, y es un tópico, un típico tópico, como dice algún amigo mío, que son 11 contra 11 y lo que tenemos que tratar es imponernos nosotros, imponer nuestro estilo y a partir de ahí, pues bueno, estaremos más cerca de ganar, lógicamente. Vosotros llegáis a muy buena forma, no sé si en el mejor momento de la liga. Bueno, sí es cierto que estamos en un momento de juego, vamos a llamarlo, más completo. No tenemos esas lagunas que tenemos al principio, que eran normales, cuando haces un equipo nuevo y cuando estás empezando. Creo que somos más regulares y más constantes en el rendimiento en el juego y cada vez vamos entendiendo mejor qué es lo que queremos. Puede ser que estemos en uno de los mejores momentos de la temporada, pero tú bien sabes, esto cambia de una semana a otra. La semana en los barrios no era todo lo positivo que queríamos y poco a poco hemos revertido esa situación y esperemos seguir en la misma línea, en la buena línea que llegamos últimamente. En los últimos tres partidos el equipo más o menos ha repetido 11 menos contra Lebrisana, que se cambió a goma por Narváez, pero Toboso y Edeth estaban, no sé si ya están recuperados, si siguen tocados y si puedes contar con ellos para el domingo. Sí, ahora mismo tenemos toda la plantilla. Sexto Casares, que ya sabéis que está lesionado desde el inicio. Jesús, que lamentablemente ha tenido el problema de la rodilla y aprovecho desde aquí para mandarle un fuerte abrazo y mucho ánimo, porque estoy seguro que se va a recuperar, porque es un chaval. La parte buena persona es muy fuerte mentalmente y ojalá vuelva lo antes posible. A partir de ahí, todos los demás están disponibles, todos los demás están trabajando muy bien y ya veremos el domingo si juegan los mismos o hay algún cambio. Ahora mismo todos merecen jugar. De cara a conseguir la victoria, si se consigue y además el Lucena no lo hace, el equipo podría volver a un liderato, que imagino sería también muy interesante. Después de haberse visto, por ejemplo, los cinco puntos del primero hace una semana, volver a engancharte, volver a ponerse primero, eso al equipo imagino que le podría venir mucho. Sí, claro, además también es un punto de motivación para el partido. Pero en fútbol, como decía antes, esto cambia de una semana a otra. Ten en cuenta que el Lucena también estuvo fuera del punto de playoff, fíjate cómo está ahora. Lo que sí es importante es mantener una línea y tener la cabeza bien amablada, aunque sea un tópico es así, y saber que a lo largo de la temporada vas a tener momentos buenos y no tan buenos. Entonces, ahora, si esa situación se diera, pues nosotros encantados, y si no se diera, pues vamos a seguir trabajando porque sabemos que esto es muy largo. Además, son partidos donde quizás hay más que tres puntos en juego. Puedo jugar en la vera, de cara a un posible empate final de temporada, en fin. Claro, y bueno, la motivación, como te decía, de jugar contra el Betis, que es un equipo que tiene mucho nombre, igual que nosotros, somos un equipo grande también de la categoría, y si conseguimos esos tres puntos, pues lógicamente vamos a estar más cerca de estar en una posición que todos anhelamos. Pero ya digo, nosotros tenemos los pies en el suelo y sabemos que esto es muy largo, que vamos a tener buenos momentos, también vamos a tener momentos no tan buenos, y lo que hay que hacer es tener la cabeza fría, porque al final, el que tiene la cabeza fría es el que consigue el objetivo. ¿De qué manera habéis estudiado para las cualidades de un equipo como el Betis, que tiene muchos jugadores de grandísima calidad, algunos han debutado incluso en primera división con el primer equipo, y también con ese hándicap de que, o bueno, una virtud para el Jerez, de que hay equipos que van con el primer equipo en primera división convocado, como fue el otro día, por ejemplo, en el Ornabén, fueron Ismael y Edgar, un central prácticamente titular en todos los partidos, y Ismael que venía jugando los primeros partidos de la temporada prácticamente indiscutible. Bueno, nosotros, y que no suene a prepotencia ni mucho menos, nosotros lo primero que hacemos es fijarnos en estar bien nosotros, en nuestros jugadores, ¿no? A partir de ahí, pues lógicamente, toda la información que tengamos del contrario, para neutralizar o combatir su forma de juego, pues la tenemos en cuenta. Es verdad que tiene buenos jugadores que, como decía antes, tienen proyección de primera división, pero nosotros también los tenemos, y nosotros tenemos jugadores que han jugado en categoría superior, y ellos hay futbolistas que todavía no han debutado en categoría superior. Entonces, yo creo que eso también un poco se equipara, ¿no?, el nivel de los dos equipos. Sí, es cierto, sí es cierto que, bueno, que ellos tienen ese plus de la juventud, ese plus de llegar, pero nosotros también queremos estar arriba, y aquí hay, por suerte, tenemos una plantilla en la que todos los futbolistas están muy involucrados, con muchísima profesionalidad, con muchísimos sentimientos en el equipo, y creo que al final eso, uno de un lado y otro de otro, se compensa. Edu ya le ha explicado, imagino que a Yosu, en fin, lo ha puesto al día del equipo y demás, pero sí, el sábado te lo encuentras, antes del partido tú vas a dirigir al equipo, pero te lo encuentras, te dice, oye, ¿cómo es Bernardo él, el grupo, cómo es el equipo, cómo, qué le dirías? Bueno, yo a Yosu lo conozco ya hace muchos años, tengo muy buena relación con él, y es más, yo por la noche estuvimos hablando, y le he dicho, pues, la realidad, que es un buen grupo, que humanamente son de 10, que futbolistas para la categoría también tienen muchísimo nivel, y, bueno, y lo que veis vosotros todos los días, ¿no?, un buen equipo, que es mejorable, y claro, el Betis también es mejorable, el Lucena también es mejorable, pero aquí yo creo que tiene mimbres en la plantilla como para hacer algo bonito a lo largo de la temporada, y luego, pues, está en un club donde todos son facilidades y una ciudad que es encantadora, es lo primero que le he dicho, cuando llegues aquí vas a estar sensacional, porque aquí todo el personal, tanto de club como de la ciudad, son muy amables, son excelentes, y creo que hay mimbres más que suficiente, si unimos todo para que, ya digo, que al final de temporada se consiga algo muy bonito, que es lo que queremos todos. Ha sido una semana de incertidumbre por el ministerio y tal, ¿has notado alguna plantilla en los jugadores o ha sido igual? Nosotros, si es verdad que el viernes de la semana pasada, por todo lo que hubo, hubo un poco ahí de movimiento, por llamarlo de alguna manera, pero luego, nada, luego todo el mundo está por la labor de ayudar, de ganar partidos, y sobre todo una ventaja que tenemos es que el compromiso con el club es de 10 por parte de todos los jugadores, entonces, a lo largo de esta semana, pues la verdad que lo de siempre, compromiso, predisposición y con ganas de que llegue el domingo para jugar el partido. ¿Tu futuro? ¿Te quedas? Bueno, a ver, el club ya sabe lo que pienso, ya le transmití que, bueno, que el anterior entrenador, Andrés, me insistió en que me quedara ahí y demás, yo hablé con Edu, le dije que aquí estaba encantado, y a partir de ahí, pues lo que ellos decidan, ahí estará. Bueno, como decía yo con Josu, tengo muy buena relación de hace años, y ahora mismo, pues lo más importante ahora mismo es el partido del Betis, y a partir de ahí, lo que ellos decidan, ya te digo, yo aquí estoy encantado con todo, con el club, con los jugadores, con la ciudad, pero una cosa no depende de mí.